Hola Corina, ¿cómo vemos la cosa desde afuera? Primero hay que entender algo porque yo quiero romper la matriz de opinión, pero de un solo sopetón, de que de afuera la cosa es más cómoda o de afuera no podemos opinar. O sea, eso es una matriz de opinión dictada por el régimen y por sus cómplices en la oposición para acallar los que sí podemos hablar. Porque ¿qué pasa? En Venezuela no todo el mundo puede hablar porque el que habla un poquito lo mete en preso. Es una dictadura, ¿ok? Entonces, evidentemente esa matriz de opinión de que de afuera no podemos hablar, no podemos opinar, no podemos analizar, es evidentemente algo bien artificial, creado justamente para acallar. Desde fuera, lo que vemos, y hablo por muchos, evidentemente no por todos, pero lo que vemos es un rayo de esperanza, una luz de esperanza. En un momento de oscuridad tan fuerte, en un momento de dificultades tan intensas, el hecho de que la gran cantidad de la población venezolana le dio la espalda a los colaboracionistas de la oposición y evidentemente reafirmó, como siempre, al rechazo al régimen, eso nos brinda una gran esperanza. Eso nos brinda una sensación de que queda lucha, queda lucha. Y no solamente eso, porque uno puede luchar eternamente, como un Sisyphus, es que es una lucha que se puede ganar, que se puede ganar, porque de alguna forma hay un conglomerado allí, hay una, lo que diríamos los psicólogos, hay una masa crítica allí que está en ebullición, está en ebullición. Lo que se necesita, como bien lo decía don Calderón Berti, es que los aglutinen, que los aglutinen y le den una condición, le digan hacia dónde deben ir. Pero esa masa crítica está y se expresó. No habíamos tenido expresiones, María Corina, y eso es una cosa que nos tenía fregado. La oposición, o esta falsa oposición, siempre se abrogaba el hecho de que ellos hablaban por nosotros, y entonces iban a los grandes foros mundiales diciendo mi Venezuela, mi pueblo, por ahí anda uno, siempre se la pasa con el mi, mi pueblo, no que fue para mi barlobet, que mi barlobeto ni que mi barlobeto nada, si tú no representas nada. Y eso se lo pudimos decir en esa abstención. Yo creo que el hecho del venezolano que no votó, yo lo digo por todo, directamente, es un venezolano inteligente, un venezolano inteligente. A mí la gente me critica que yo soy fuerte con los que votaron, pero es que los que votaron siguen jugando a eternizar al régimen. Eso no es como la gente está diciendo, tú sabes, María Corina, no, bueno, es que uno tiene que respetar a los que votan y a los que no votan, porque bueno, cada quien tiene su derecho. No, tú no tienes derecho a destruir un país. Ese no es tu derecho, ¿ok? Cuando tú le sigues el juego al régimen, cuando tú le sigues el juego a la oposición, tú estás haciendo algo que cuesta vidas, que cuesta libertades, que cuesta hambre, que cuesta enfermedades, que cuesta muerte, ¿ok? No se te puede respetar. No, hay que respetar lo primero y lo demás. No, esa opinión no se puede respetar, no se puede respetar. Entonces, en ese sentido, el hecho de la inmensa cantidad de inteligentes venezolanos que dijeron, no, 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 aquí no nos vamos a jugar con esto, no vamos a seguir este camino, me parece un rayo de esperanza. Así lo veo y siempre así lo vemos. No, yo coincido contigo y siento que la gente ya está súper clara de que con esa dirección política que se ha vuelto funcional a la tiranía, no hay manera de salir de Maduro. Entonces la gente dice, ok, tenemos que cambiarla. En ese sentido, yo he hecho un planteamiento al país porque al final yo digo, ¿quién la va a escoger? Una nueva dirección política Maduro, como está pretendiendo ya con alguno de los asignados que los están promoviendo, como que son la nueva dirección, los nuevos interlocutores, ya dice que se los lleva para México y tal, o quienes tienen toda la plata del mundo, los testaperros pagando campañas, o la comunidad internacional. Entonces, ¿qué opción nos queda? Y lo que yo he planteado a los venezolanos es, escojámoslo nosotros. O sea, que los venezolanos que dijimos no queremos eso que ocurrió el 21 de noviembre, no queremos más de eso. Digamos que sí queremos y con quién. ¿Cómo sientes tú este planteamiento? ¿Qué acogida crees tú que puede tener sobre todo de la diáspora venezolana? Cuando yo vi tu video, yo no sabía de nada. Me sorprendiste. Yo me metí en Twitter y ¡pac! Vi tu video. Bueno, yo celebré esa idea porque, primero que nada, es una idea genial. Es una idea genial, es una idea democrática, es una idea que tú no estás imponiendo nada. Tú ni siquiera le estás imponiendo tú, ¿ok? Como buena demócrata. Tú sencillamente estás diciendo, vamos a escoger, vamos a escoger. Me parece que eso, la idea en sí, es crucial. Tendríamos que aportar un segundo paso, María Corina, que es la operatividad de eso. Y la operatividad de eso implica retos importantes, porque es plata. Hay que hablar de eso, ¿ok? Hay plata, hay organización, es un tema de logística. Porque, bueno, es la movilización de un país en función de unas votaciones para escoger un nuevo liderazgo. Esa operatividad, yo lo quiero decir en tu programa, no le corresponde a María Corina. Esa operatividad no le corresponde a un partido, a Vente, por ejemplo. María Corina y Vente tienen que unirse a un grupo de venezolanos que estemos dispuestos a aportar. Yo creo, María Corina, te voy a poner en un compromiso. Yo creo que tu labor en este momento, ya que generaste esa idea, tu labor es sencillamente llamarnos, llamar a quienes tú quieras, y aglutinarnos, reunirnos, tener reuniones privadas, donde organicemos con plata, logística y forma, y hacer de esto un elemento operativo. Aquí tienen que haber varias voluntades. Aquí tienen que haber voluntades dentro de Venezuela y fuera de Venezuela. Que aportemos cosas y que aportemos realmente. O sea, que sea un aporte que realmente tenga una influencia para poder movilizar a un conjunto de personas, porque tenemos todo en contra. Tenemos el régimen en contra, tenemos una política en contra, tenemos una desesperanza en contra, ¿ok? Hay muchas cosas en contra. En consecuencia, tenemos que agarrar voluntades, agruparnos, reunirnos y darle. Yo soy el primero que levanta la mano. Dame un ejemplo. Si yo te pongo un compromiso, ¿verdad? Bueno, yo me pongo también el compromiso. Yo levanto la mano y soy el primero. Me meto en eso, ¿ok? Me meto en eso porque eso hay que hacerlo. Si dejamos, y ese es el peligro, María Corina, si dejamos que esta idea genial se quede solo en ideas, vamos a generar más desesperanza. Y no podemos contar con los traidores de siempre, ¿ok? No podemos contar, como decía Víctor Maldonado en redes, hay que romper con el status quo. Hay que romper con ellos. En consecuencia, yo creo en eso. Creo absolutamente en eso. Este, y evidentemente hay que, alguien tiene que liderar esto. Te coloco, insisto, en ese compromiso de que seas tú la que llame a reunión. Y entonces, después, todos los que estemos allí, seamos los líderes de esto. Y empecemos una cruzada, así como Don Quijote, pero con realidades y no con locuras. Este, una cruzada en función de generar este movimiento. Una vez realizado estas elecciones, donde se escojan candidatos a la oposición, que nos representen en los foros internacionales, yo estoy seguro, María Corina, que habremos dado el paso del siglo para la liberación a Venezuela. No tengo ninguna duda, y lo digo con la pasión, y con la esperanza, y la fe, que me da el hecho de poder vislumbrarlo. De poder decir, esta es la salida. Es por aquí. Por eso nuestro compromiso tiene que ser realizado. Tiene que ser hacer. Yo te agradezco mucho, Alberto, y yo estoy muy consciente de la responsabilidad que he asumido. Y efectivamente, yo creo que esto es un planteamiento que yo he expuesto al país, pero que es un planteamiento para que la gente se lo agarre. Los venezolanos de aquí y de afuera. No evadiendo mi responsabilidad, pero creo que todo el diseño, digamos, operativo, logístico, los criterios, la normativa, tiene que ser producto de factores que confluyan de distintos sectores de la sociedad venezolana. Me ha contactado un gentío, no te imaginas, yo no he parado, también he llamado a mucha gente, y yo veo un entusiasmo enorme. Y yo creo que la gente siente, al igual que tú, que esto sería destrancar, o sea, salirnos de este callejón sin salida y darnos la posibilidad real, efectivamente cortar con toda esta dinámica que nos ha tenido ya son 23 años, en error tras error, derrota tras derrota. Para terminar, que nos quedan solo unos minutos, ¿cómo crees tú que los actores internacionales, las contrapartes, podrían ver en términos de la legitimidad de un nuevo liderazgo que surja de una experiencia inédita como esta? Porque tenemos experiencia, digamos, en la organización ciudadana, la movilización, el referendo, el firmazo, pero nunca para la elección, propiamente dicho, de una dirección política nueva. Nosotros a los actores internacionales se les hemos puesto complicadas, se les hemos puesto muy difíciles, porque los actores internacionales, ellos, su base de acción tiene que ser la legalidad. Evidentemente, cuando Guaidó se monta en este asunto, no es Guaidó el presidente de la Asamblea Nacional que por constitución determina tal posición. Entonces, eso le da la base legítima a los actores internacionales de poder hablar con alguien. En este caso, estamos hablando de una legitimidad de base, de una legitimidad constitucional. Estamos en una dictadura. Aquí no funciona este tema de cómo van las instituciones. Las instituciones están destruidas. Y eso nosotros tenemos que decírselo a los actores internacionales. Mire, señor, nosotros hemos hecho una elección y aquí hay, no sé, 15 millones que votaron y votaron de esta manera. Y ahora usted tiene que hablar con esto. Hay que decirle a Estados Unidos con quien hay que hablar. Hay que decirle a Colombia con quien hay que hablar. Hay que decirle a nuestros amigos con quien hay que hablar. Porque estos que están aquí, con esos no pueden seguir hablando. Porque a eso les están dando plata, a eso les están dando apoyo, a eso les están dando todo que les llega solo a sus bolsillos. En consecuencia, ¿y qué decirle a los actores internacionales esto? ¿Cómo se lo vamos a decir? Tenemos que hacer, como dicen aquí los chilenos, tenemos que hacer nuestra pega, nuestro trabajo. ¿Ok? Y nuestro trabajo tiene que ser organizar eso. Entonces, un reto tan grande, María Corina, como es el hecho de organizar algo así, creo que es un golpe mediático, es un golpe institucional y es un golpe democrático. Parece una contradicción a hablar de golpes democráticos. Un golpe democrático donde le decimos al mundo, señores, miren, aquí hay una representación de base, aquí hay una representación legítima, hay un pueblo que quiere libertad. Un pueblo que no se va a rendir y ni va a aceptar migajas, ni que no me digan que lo que hay es quedarnos en estas aulas y esperar a ver cuándo Carrizo decide ceder algo de poder. Alberto, mira, no sabes lo que te agradezco estos minutos. Siempre escucharte, a mí me entusiasma enormemente ver venezolanos como tú, que a pesar de ya un tiempo fuera de su país, están tan cercanos y tan comprometidos con esta lucha. Y yo sé que juntos, miles, millones de venezolanos, vamos a hacer este sueño realidad de realmente aprender todos los errores y aciertos que hemos cometido, realinear la fuerza en la única dirección que es en la de enfrentar esta tiranía con todo, aferrado a la verdad, aferrado a los principios y permitirnos avanzar por una ruta de la liberación. Gracias.